Esta mujer me está matando Mi espindado corazón Por más que trato de olvidarla Mi ama corazón Mi corazón asplanado Olivo vida abonado A ver, a ver, tú sabes Dime a mi amor Cuánto amor, cuánto amor he querido Ah, 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 corazón asplanado Ah, 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 cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Hoy uno bien es precado Pero volveré mujer Que ama maestría Ay, 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 cómo duele el amor Ah, ah, corazón asplanado Cómo duele, me duele el amor Ah, ah, cómo duele el amor Hey Ah, 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 corazón asplanado Ah, ah, cómo duele el amor Ah, ah, cómo duele el amor Ay, ay, ay Ah, 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 ah Música Música Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado